Muy buenas a todos amigos de YouTube, ya estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez estamos con la beta oficial de Modern Combat Versus así que vamos a revisarnos por esta tarde vaya, eh no está tan mal vamos a revisar esto primero ok, podemos correr por la pared, eso es nuevo el disparo es automático, perfecto ok, perfecto creo que se le puede subir muchísimo más las gráficas pero creo que se colocan las gráficas de acuerdo a tu dispositivo así que como es que ah, tocas dos veces y ya tienes para apuntar perfecto vamos a tratar de hablar un poco más fuerte bueno, topamos dos veces y ya estamos ahí ok ¿y qué es esto? madre mía wow, se me está calentando el dispositivo pero este juego así que vale la pena si me escuchan con la voz un poco así es porque ya recién me acabo de levantar bueno, Victoria nos dice vamos a ver si podemos subir un poco más las gráficas para ver cuál es su límite de mi dispositivo y también cuál es el límite del juego de Modern Combat Versus les recuerdo que el juego está en una base beta así que creo que por ahora ya se me quedó o no parece que ya se me ha quedado ahí bueno solamente les quería mostrar este pedacito de gameplay espero que les haya gustado espero traer más juegos de estos al canal suscríbete al canal si no lo estás apóyame con un like y nos vemos en un próximo video adiós